Hola, 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 bienvenidos y bienvenidas a mi canal a una meditación guiada aquí afuera en la naturaleza, hace mucho tiempo que no hacía un videito afuera y creo que ya era justo innecesario, así que estamos hoy aquí en un lugar muy muy bonito, lleno de árboles, aves, con muchos sonidos relajantes y un ambiente muy bonito, como perfecto para una meditación. Les pido perdón por los ruidos de fondo como de carros, porque hay una avenida muy muy cerca, pero espero que eso no los distraiga del verdadero sentido del video. Así que para empezar, quiero que encuentres un lugar muy cómodo, muy muy cómodo para ti y te acuestes, te sientes, básicamente que estés en una posición en la que sientas que puedes soltar todo tu cuerpo, ok? Te voy a dar un momento para que lo hagas, busques el lugar y acomódate muy bien, ya que has encontrado un lugar y una posición ideal para estar cómodo y relajarte, vamos a empezar a hacer conciencia de nuestra respiración, ok? Vamos a empezar a respirar por la nariz, vamos a respirar hondo, vamos a sostener un poco y ahora vamos a exhalar. nuevamente, respira durante 4 segundos, muy bien, quiero que continúes esa respiración durante todo, todo el resto del video, vas a respirar durante 4 segundos, vas a sostener durante otros 4 segundos y luego vas a saltar todo, todo, todo por la boca, vale? perfecto, ahora quiero que cada vez que tomes aire, que respires, que entre oxígeno a tu cuerpo, visualices como ese oxígeno se va convirtiendo en una luz, en una luz que te va a ayudar a sentirte mejor a relajarte, a dejar atrás cualquier tipo de preocupación, esa luz va a estar recargada de buena energía, una luz recargada de emociones bonitas, sentimientos lindos, de paz y vas a respirar exhalar esa paz cada vez que tomes aire. Ahora, cuando exhales, vas a imaginarte todas esas emociones negativas, todo ese estrés, esa ansiedad saliendo de tu cuerpo, saliendo, 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 saliendo. Cada vez que exhalas, tomamos lo positivo y exhalamos lo negativo, muy bien, lo importante es que tú lo visualices como, sea como de más a lo que tú consideres bueno y malo. En mi caso, veo la exhalación como una luz muy clarita, muy linda, cálida y la exhalación como algo desagradable, de pronto un poco más oscuro, para nada cálido, a lo que incluso me genera un poco de repulsión y lo voy sacando, lo saco, lo saco, lo saco cada vez que exhalo, vas a ir sintiendo como con cada respiración te vas relajando un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito vamos a pensar en distintas partes de nuestro cuerpo para ir relajándolas poco a poco, ok? vamos a llevar primero esa luz que estamos tomando a nuestros pies, ok? vamos a llevarla a nuestros pies que es una parte de nuestro cuerpo a la cual muchas veces no le ponemos atención y son los encargados de sostenernos durante todo, todo el día todo el día están llevando el peso de nuestro cuerpo, nos llevan de un lado a otro y ese trabajo que hacen debe ser recompensado, aparte de que se cansan mucho haciendo lo que hacen así que vas a llevar toda esa luz de paz y de relajación a tus pies vamos a ir subiendo y luego a cada uno de los dedos de tus pies vamos a llenarlos, vas a ir llenándolos de energía reparadora relaja, relaja los pies, relaja cada uno de los dedos de tus pies suéltalos, suéltalos, suéltalos si quieres puedes mover un poco tus dedos así para ir soltando, ir soltando presión ir soltando, soltando muy bien vamos a continuar con los tobillos y vamos a hacer el mismo ejercicio vamos a guiar esa luz que estamos respirando hasta abajo, abajo, abajo los tobillos los que vamos a soltar también puedes mover un poco los pies de esta forma y vas a relajarte vas a relajarlos vas a soltar muy bien suelta, suelta, suelta poco a poco vamos subiendo vamos subiendo por tus pantorrillas y las vas a estirar moviendo tu pie de esta forma hacia arriba y luego hacia abajo vas a estirarlas 1 2 1 2 1 2 vas a sentir el estiramiento y como se va relajando y destensionando ahora continuamos con las rodillas a mi por ejemplo que me suelen doler las rodillas les voy a enviar muchísima, muchísima energía sanadora a ellas para que me sigan funcionando bien mucho, mucho, mucho tiempo para que no me duelan para que estén bien agradecerles por su función también es muy importante agradecerle a cada parte de tu cuerpo por estar por ti para ti cada día y vamos a enviarles mucha, mucha energía mucha bonita energía vamos subiendo un poco más la parte de arriba de nuestras piernas por los muslos y vas a relajarlos también que se suelen tensionar un montón un montón, un montón van a soltar, soltar, soltar muy bien muy bien recuerda continuar con la respiración continúa, continúa respirando respirando lo bonito sacando lo feo sacando lo que no queremos cada vez que exhalamos muy bien muy bien vamos a seguir con toda la parte de la pelvis del estómago y vamos a enviar un montón de energía de luz y de paz a esta zona que muchas veces no nos damos cuenta pero allí es donde se regulan muchas, muchas de nuestras emociones y somatizamos mucho ahí por ejemplo cuando yo estoy ansiosa o nerviosa lo siento en el estómago así que vamos a relajarnos y vamos a soltar mira del estómago lo que vamos a hacer es que vamos a enviar mucha, mucha energía de luz mucha luz mucha paz pero también vamos a visualizar como toda la ansiedad el estrés y los nervios que se pueden quedar ahí van saliendo ok vamos sacándolos vamos sacándolos de esa zona vamos despejándolo porque muchas veces muchas veces así no lo pensemos nuestro sistema digestivo se puede ver afectado por nuestras emociones así que vamos a darle un merecido descanso a nuestro sistema digestivo vale lo vamos a liberar de toda esa carga emocional perfecto 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 vamos liberándolo 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 recuerda respirar sostener y exhalar muy bien así vamos sintiendo como cada parte por la que vamos pasando de nuestro cuerpo va quedando completamente relajada lista para que te quedes dormido muy bien en esta meditación lo que estamos haciendo es relajándonos y durmiendonos y apagándonos desde los pies hasta que lleguemos a la cabeza pero nuestros pies ya están apagados vale ellos ya se durmieron necesito que esa información la tengas muy presente para que ya no vuelvas a tensionar ninguna de las zonas por las que ya hemos pasado vale ahora vamos a seguir con el pecho que en el pecho pasa algo muy similar al estómago aquí también concentramos muchas muchas emociones sobre todo cuando algo nos duele cuando cuando sentimos de pronto el corazón roto se refiere a que literalmente sentimos un dolor aquí así que vamos a enviarnos demasiado demasiado amor esa luz de paz también quiero que la conviertas en amor por un momento así que inhala inhala mucho mucho amor mucho amor propio date mucho amor en esa oxigenación vale y llévalo todo aquí a tu pecho porque te lo mereces porque todos merecemos amor y un amor muy bonito ok vamos a llenar nuestro pecho de amor y vamos a exhalar todos esos malos momentos vamos a exhalar esas cositas que se nos han quedado ahí esas preocupaciones esas esos malos ratos que muchas veces es que se nos quedan incrustados y yo sé que es difícil es difícil sacarlos pero vamos a hacer el esfuerzo porque ahora mismo tu respiración es muy muy poderosa porque la estás intencionando y eso es lo importante que cada 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 vez que inhalas lo intenciones y cada vez que exhales también vamos a llenarnos de amor de amor muy bien ahora vamos a continuar con nuestros hombros nuestro cuello que definitivamente si que se tensionan esta zona todo el tiempo esta zona todo el tiempo esta cargando con el peso de nuestro estrés y lo va acumulando y acumula apareció mi niño si no lo conocían se los presento el esteo el amor de mi vida cosita hermosa también se estaba relajando escuchando pero quiso venir a saludar se toma amor pero tiene un poco de calor calor o no lo se pero vamos a esperar a que se acueste por acá que quieres mi amor cuéntame que quieres muy bien continuamos y vamos en nuestro cuello y nuestros hombros que yo por ejemplo de verdad que siempre siempre tengo una tensión muy fuerte ahí entonces nos vamos a concentrar en liberar esa tensión vale porque como les estaba mencionando se acumula y se acumula y se acumula y lo ideal claramente es que nos hagan un masajito relajante para soltar pero en este momento como ya te dije que tu respiración tiene mucho mucho poder vamos a tratar de soltar esos nudos con esa respiración vale vamos a enviar vamos a enviar mucha luz mucho descanso mucha relajación a toda esta zona ok si quieres puedes mover un poquito los hombros y un poquito así la cabeza vale así está perfecto mientras sigues inhalando y exhalando muy bien muy bien vamos a continuar con nuestros brazos y vas a ir también si quieres estirándolos un poquito de esta forma vas a mover tus manos hacia arriba y hacia abajo de los dos puedes moverlos así girándolos suavecito y enviándoles mucha paz mucha relajación también a nuestros brazos mucha 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 relajación vamos a ir apagando desde los dedos de nuestras manos hacia arriba vale entonces los deditos vas a moverlos así para soltar soltar muévelos 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 suavecito vas a soltar y vas a soltar la mano también la muñeca la puedes mover de esta forma dándole vueltitas vueltitas suaves suaves a ambos lados hasta por ejemplo acá me suena un poquito muy bien va soltando seguimos con toda esta parte toda toda esta parte de acá que vendría a ser creo que el antebrazo la verdad no sé muy bien de términos de anatomía y así pero vas a soltarla y relajarla también los codos toda toda esta parte toda esta zona y también las axilas los hombros todo todo ahora nada más nos estaría faltando terminar de relajar nuestro cuello toda esta parte vamos vamos a enviar esa luz la vamos a transformar en sabiduría para toda esta zona para que nos dé mucha sabiduría al hablar para no herir con nuestras palabras para que todo lo que salga de nuestra boca sea bonito y siempre siempre tengamos la prudencia de pensar antes de hablar vamos ahora a relajar todos los músculos faciales necesito que si tienes de pronto la mandíbula así muy muy tensionada la sueltes relaja la mandíbula que muchas veces no nos damos cuenta y estamos así yo te lo puedo decir que tengo buroxismo y muchas veces no me doy cuenta y me empieza a doler por acá así que ve soltando ve soltando poco a poco la mandíbula relaja los dientes no los presiones uno con el otro sino que suelta suelta muy bien muy bien encuentra una posición en la que tu lengua se sienta cómoda a mi me parece que puesta sobre el paladar es como mejor se siente así que te recomiendo ubicarla allí muy bien vas a dejar de froncir el seño si es que de pronto lo estabas haciendo y no te estabas dando cuenta relaja todos los músculos de tu frente suelta las cejas suelta las suelta las suelta las relaja los párpados con tus ojitos cerrados relaja los relaja los relaja los y ahora ya vamos a llegar a nuestra cabeza que es lo ultimo lo ultimo que se va a dormir el dia de hoy vamos a ir apagandola poco a poco poco a poco llenandola de pensamientos bonitos de cosas que nos hagan sentir bien de emociones lindas y bien mientras que terminas de llenarte de momentos positivos pensamientos lindos yo te voy dejando y no dejes la respiracion si es que en este momento no te has dormido aun no te desconcentres y sigue inhalando lo bonito y exhalando lo que no quieres voy a dejarte un sonidito de lluvia muy muy relajante para que termines tu meditacion y espero que te haya gustado mucho este videito la verdad que disfruté mucho haciendolo y comentame aqui abajo si te gustaría ver mas videitos asi mas seguido te mando un abrazo y un beso gigantes y espero verte por aqui en mi proximo proximo video y un beso gigantes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.